Buenas tardes chicos y buenas tardes ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien y fantásticos Espero que se encuentren súper 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 bien chicos Hoy estamos continuando, sí, estamos continuando hablando de I like Este es nuestro tema I like Ese es nuestro tema I like, me gusta o prefiero Very good boys and girls I have here two friends I came here with two friends Vine aquí con dos amigos His name is Pedro Yes And her name is Sofía Su nombre es Sofía, yes Very good boys and girls This first, Pedro I Primero is going to talk about what he likes and what he doesn't like Va a hablar acerca de lo que le gusta y de lo que no le gusta If I have here a happy face Si tengo aquí una cara feliz, ¿es porque mis oraciones de acá? ¿O es porque Pedro me está diciendo en esta parte lo que le gusta? What he likes and here with a sad face La cara triste What he doesn't like Lo que él no le gusta Very good boys and girls Let's see, vamos a ver lo que a mi amigo le gusta y lo que no le gusta Very good Let's start Pedro likes Play the guitar Play the guitar Tocar la guitarra Y es tocar la guitarra Mis, pero tocar es take As I told you boys and girls Como ya les mencioné chicos Hay ciertas palabras en inglés Que tienen que escribirse con Este, una palabra precisa Ya no, no es que porque en mi verbo significa tocar Y yo digo tocar la guitarra Voy a colocar ese verbo No, ya Recuerden que esa es la regla del inglés Very good Next Read books He likes read books Yes, he likes read books Excellent Do exercises Yes He likes do exercises He likes do or does I don't know Do exercises Very good And what he doesn't like Y que es lo que a él no le gusta chicos Pedro doesn't like listening romantic music Yes He doesn't like listening romantic music A él no le gusta escuchar la música romántica Very good He doesn't like play basketball No le gusta jugar basketball Very good And the other is He doesn't like wash What is wash? Lavar Exactly He doesn't like wash Very good But we are going to talk about Like plus the verb in ing Seguimos con nuestra estructura de la oración Recuerden que nuestra estructura es el like más el verbo en ing Por eso yo les voy a ayudar en la primera A ver, dice así mi oración Pedro likes What he likes Pedro likes Playing the guitar Playing the guitar Don't forget that I can't write Yo no puedo escribir Pedro likes Play the guitar No, because we are talking about The verb next of like Is in ing So don't forget that No se vayan a olvidar Ok, chicos And what he doesn't like Listening romantic music Pedro doesn't like listening romantic music It's very, very easy Muy, muy fácil, chicos Yes Because you know it Ustedes ya lo saben Ya lo hemos aprendido Ustedes no han hecho sus propias oraciones And I know This will be very easy for you Y sé que esto será muy fácil para ustedes Ahora, again With the other sentence Con las otras oraciones I have to write Down here Tengo que escribir debajo de aquí, ¿no? Lo que le gusta Lo que no le gusta Lo que le gusta Lo que no le gusta Con mi estructura correcta Como ya lo hemos aprendido Don't forget that Now we are going to talk with Sofía Vamos a hablar con Sofía What is she likes Que es lo que a ella le gusta And what she doesn't like Y qué es lo que no le gusta Ok, chicos So let's see Sofía likes Watch TV Sofía likes Watch TV Yes She likes Watch TV A Sofía le gusta Ver la televisión What is the other thing That she likes ¿Cuál es lo otro Que a ella le gusta? Sofía likes Water the flowers Water the flowers Miss, where is that? Water the flowers Regar las flores Las plantitas Las plantitas, las flores Regar Water Este es un Water I know you know it Sé que ustedes saben que esto significa agua Pero para el verbo Pero para el verbo Te va a servir mucho con flores Water Regar las flores Siempre va a ir así As I told you boys and girls And the other is Sofía likes Stay at home Sofía likes Stay at home Le gusta quedarse en casa Yes Lo que nos debe gustar a todos ahorita Very good And what she doesn't like ¿Y qué es lo que a ella no le gusta? Sofía doesn't like draw No le gusta dibujar Sofía doesn't like Without a face Play the flute No le gusta tocar la flauta And Sofía doesn't like Go for a walk No le gusta ir a pasear Maybe because Porque nos tenemos que quedar en casa Because we have to be Stay at home Or we have to stay at home Tenemos que quedarnos en casita Very very good boys and girls And this Como estas oraciones de aquí Las de aquí Cada una de estas También ustedes van a escribir De acuerdo a mi carita If it's happy face Si es mi cara feliz Es porque le gusta If it's sad face Si es mi cara triste Es porque no le gusta Don't forget To write down here No se olviden de escribir aquí Las oraciones correspondientes Con la estructura correcta Que ya le hemos visto Very good boys and girls Don't forget that No se lo voy a olvidar Tienen de ejemplo estos dos Take care And goodbye boys and girls I love you guys So I love you And goodbye Gracias.